de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin, y bueno, hablar del proyecto institucional Personas Mayores, Derechos y Políticas para un Buen Envejecer. ¿Qué tal Claudia? Muy buenos días. Marisa te habla. Hola Marisa, qué gusto escucharte. El placer es mío y agradecerte el haberme invitado a participar de esta charla, de esta presentación que realizaste sobre Personas Mayores, Derechos y Políticas para un Buen Envejecer. La verdad que excelente la propuesta y me gustaría que la gente que nos está escuchando la conozca. Sí, primero que nada la verdad quiero agradecerte a vos, a vos que hayas venido y este espacio siempre dispuesto a trabajar en favor de la inclusión, así que bueno. Acá nuestro programa es bastante inclusivo, de eso nos dedicamos, recién estuvimos acá con Majo que tiene el micro también de Autismo en Voz Alta, o Majo ahora actualmente, Diversidad Funcional, ¿no? No, no, sí, yo soy oyente de ustedes. Bueno, y bueno, y cómo no vamos a estar presentes en todo esto que estás realizando, que también nos interesa muchísimo, es un tema que lo hemos trabajado acá en la radio, no solamente desde el lado de lo que es el concepto de Personas Mayores, sino también de que la sociedad también empecemos a mirar cuando empiecen a escuchar lo que vos vas a contarnos y empezar a mirar, a despertar y decir, yo por ejemplo en mi edificio, Claudia, miro y digo, donde vivo actualmente tengo escaleras para abajo y no tengo ascensores, no está ambientado en mi departamento para cuando uno llegue a tener, no sé si mayor, pero también algunas discapacidades, entonces empezar a mirar las plazas, nuestra ciudad y también nuestro entorno familiar. ¿Cuál es el concepto que tenemos de, decimos ancianos, decimos abuelos, pero no decimos personas o adultos mayores? Sí, vos fíjate, ¿no?, cómo trabaja la discriminación invisibilizando a través también de cómo nos referimos a ciertas situaciones o a ciertas personas. Recién vos decías, por ejemplo, abuelo. Bueno, estamos hablando de un rol, pero dejas afuera todos los otros saberes, todos los otros perfiles, las expertis de esa persona que solamente fue cumplido año, este es el tema. Digo que la discriminación, por supuesto, que se manifiesta de la manera más cruel y más terrible que es el maltrato, que es la exclusión, que es el desapoderamiento de los derechos, inclusive hasta la muerte. Pero también hay que prestarle atención a estas pequeñas actitudes que van construyendo un estereotipo, ¿no? Desde esto que vos recién decías, por ejemplo, bueno, nada, una abuela, o como, o prestemos atención, que una persona mayor acompañada con alguien más joven, prestemos atención, el interlocutor o la interlocutora, sea quien atienda un comercio médico o hasta el mozo de un bar, se dirige a la persona más joven. Es verdad. Prestemos atención. Y esto que es una conducta discriminatoria que se hace a propósito, no. Son conductas que están invisibilizadas, que se naturalizan y que van construyendo un estereotipo. Lo que decías recién de las escaleras, bueno, las barreras, las barreras tecnológicas también. Por supuesto que se tiene que, que hay que capacitar con y a las personas mayores. Fíjate, Claudia, cuando hablás de las nuevas tecnologías, todos tenemos un WhatsApp y un grupo familiar. ¿Y por qué no enseñarle al abuelo, al abuelo, mirá vos cómo tenemos, ¿no? Cómo todavía hemos internalizado culturalmente esa palabra. Sí, claro. A que forme parte, a que escriba, que pueda... Yo lo veo en muchas situaciones familiares que dicen, no, ella hay que llamarla nomás, pero ¿por qué no incluirla en el grupo de WhatsApp para que aprenda a escribir, a utilizarlo, para que interactúe? Porque son... están... pueden aprender, aprenden. Entonces como que lo tenemos... como diciendo, no, ya tiene una edad que no. Empatizar también con los abuelos, perdón. Tal cual. Esto por un lado, por supuesto, capacitar todo lo que se pueda, pero también tener en cuenta que, bueno, tiene que haber otras alternativas. En este momento es que para llamar a un taxi tenés que tener una aplicación. Y bueno, está bárbaro, está fantástico, pero hay quienes, centralmente las personas mayores, y bueno, por ahí no están tan amigadas con la tecnología. Y esto en qué se traduce, porque a quienes pueden capacitarse es fantástico, pero hay quienes no. Bueno, y esto en qué se traduce, en falta de independencia, porque necesitan ayuda hasta para pedir un taxi. Tiene que haber siempre una alternativa que no les signifique exclusión. Tiene que haber siempre una alternativa que no les signifique exclusivamente. La necesidad de personas mayores de 60 años supera la que existieron en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Bueno, estamos frente a un actor sociopolítico nuevo, que hay que atender sus necesidades, que hay que tener un proyecto, políticas de Estado, para además potenciar todas sus posibilidades, porque además tenemos el estereotipo del viejecito, la viejecita, bueno, la vejez, incluso se habla de vejeces, porque bueno, hay formas de envejecer, hay, imagínate, que abarca desde los 60 o 65 años hasta más de los 100, o sea que hay distintas etapas y distintas políticas que atiendan a esta población. Lo que no podemos es invisibilizarla. Incluso con el tema del voto, ¿no? Decimos, bueno, ya no es necesario que vayan a votar. Sí, sí, seguro, bueno, hay leyes que, bueno, hay leyes que atienden a esta problemática y otras que seguramente hay que modificarla o generar nuevas. Bueno, yo creo que las universidades tenemos que estar, digamos, tenemos que poner el conocimiento y la investigación al servicio de la sociedad. Y esto es, nuestro área que es de ciencias jurídicas y sociales, no es solo derecho, es, tenemos dos facultades, dos carreras en nuestra facultad, es poner esto al servicio de la sociedad. Por supuesto, esto es lo que vos decías de, bueno, la voluntariedad a partir de, digamos, de cierta edad, es voluntario el voto, bueno, esto forma parte de ahí. Pero hay leyes que ya son supralegales, inclusive, que sí apoyan políticas de inclusión. Tenemos, bueno, nada menos que la Convención Interamericana de la protección de los derechos de las personas mayores. Y esto atiende a cinco principios básicos de independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidado. Y esto se traduce en acciones concretas, que es lo que invitamos a construir colectivamente. Sí, eso hiciste hincapié, que es un cambio cultural que lo tenemos que trabajar entre todas y todos, ¿no? A los políticos, las instituciones, nosotros desde los medios de comunicación. ¿Cuál sería el mensaje que debemos transmitir, Claudia, o de qué manera podemos colaborar en este proyecto? Es exactamente lo que vos decís. Esto son cambios culturales que lo abordamos entre toda la sociedad o es imposible, o no podemos. Nosotros hemos pensado una estructura, bueno, por supuesto va a haber un comité académico, porque contamos, vamos a contar con especialistas nacionales internacionales e internacionales, y también un consejo social, donde allí convocamos a todas las instituciones estatales y organizaciones civiles, los medios de comunicación, los distintos programas que atienden a esta problemática, donde para trabajar coordinadamente. Hay muchos proyectos en los que ya se está trabajando, bueno, hay que coordinar porque muchas veces se superponen. Bueno, coordinemos esto y potenciemos lo que hay y además generemos nuevos, generemos nuevos proyectos. Y también va a haber, por supuesto, un espacio participativo para toda la sociedad. Bueno, estuvo también la participación de Isolina Dabove, ¿no?, que del CONICEP habló sobre el derecho de la vejez. Es interesante también su presentación. No, sí, Salina, realmente para nosotros es, este, realmente es un aporte indifensable en este proyecto. Venimos trabajando con ella y seguiremos trabajando porque realmente este soporte es esencial. Bueno. Es especialista nacional e internacional. Sí, sí. La verdad que muchísimas gracias, reitero, la oportunidad de haber participado de esa presentación. Estamos acá con mujeres emprendedoras, con Pato, Majo, todas a disposición de lo que necesites como comunicadoras y también formar parte de ese consejo para planificar acciones y poder sumar más personas que... Sí, mi voz, mi mirada, claro, tal cual. Así que, bueno, muchísimas gracias, Claudia, nuevamente por estar acá. Te esperamos cuando quieras acá. El no venir te perdés la torta, torta de manzana. Ah, sí, pero no. Pero vos por lo que crees. Bueno, está en Buenos Aires, pero te la mando por WhatsApp, Claudia. Por favor, por favor. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Este es un espacio que realmente lo siento como indispensable estos espacios. Así que les agradezco. Un placer es nuestro. Muchísimas gracias. Un beso grande. Chaucito, chau. Bueno, era Claudia Levín, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Estuvimos hablando de este proyecto para personas mayores, sus derechos, las políticas para un buen envejecer.